Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo dos nuevas recetas que espero que os gusten. Nada, además también deciros que podéis seguirnos en nuestro Instagram en el que José también está colaborando y subimos todas las noches el cenando juntos y bueno, pues nos veis lo que come José y lo que como yo, que además es muy divertido. Así que, vamos a empezar a cocinar. Bueno, mirad, aquí tengo una cazuela con agua hirviendo y le voy a añadir unas poquitas judías verdes que había sacado para que se fueran descongelando. Las voy a cocer y cuando estén cocidas os enseño que me voy a hacer hoy de comer con estas judías verdes. Bueno, pues vamos a continuar con el resto de ingredientes. Se están acabando de cocer las judías verdes y yo voy a poner medio tomatito. Voy a hacerme una ensaladita templada. Así que voy a poner un poco menos de medio, no me lo voy a poner entero. No tengo mucha, mucha hambre. Yo creo que con esto me llega de tomate. El resto ya sabéis que yo voy a poner una ensalada seguramente. Ojo, se comerá tomate. Seguramente lo comerá José. O lo comeremos en la ensalada de la noche. Una cucharada de maíz. Ahí. Esto lo guardamos para la ensalada de la noche. Unas poquitas aceitunas negras. Ya que estoy, se las pongo también. Ahí. Pongo la tita de atún que le voy a escurrir en la agüilla. Bueno, aquí tengo el atún. Le añado el atún. Y ahora le pongo las judías verdes que ya las he escurrido. Se las pongo encima. Y me echo una ensaladita templada o calienta, como queráis llamarla. Un poquito de sal, que no le había puesto sal a las judías para cocerlas. Y un poquito de aceite. Y ya está. Mirad que sencilla la comida de hoy, eh. La verdad es que a veces, en los platos más sencillos, eso es lo que más disfrutamos. Podéis dejar que se enfríen las judías. Podéis incluso utilizar judías de bote. Podéis ponerle una patatita si os apetece. Pero oye, así. Un huevito duro también le quedaría muy bien. Pero vamos, que yo creo que para comer, para mí, hoy está perfecto. Bueno, ya vamos con la cenita. Mira, aquí tengo un bol con agua, porque voy a pelar patatas. Y el secreto está, para que las patatas en la fría de aire queden igual que fritas, este es el truco. Quitarles muy, muy, muy bien el almidón. Pero muy bien, muy bien. Entonces yo, lo que hago es que las pelo. Y las corto directamente. Y ya, las meto en el agua. La verdad es que pelarlas así es más fácil que con la tabla, ¿eh? Ahí. Y con esto, todas. Vamos a hacer la hamburguesita con patatas, porque sí, también se pueden comer patatas. Oye, no hay que demonizar nada. Ninguna comida. Y las patatas están muy bien. Tienen pocas calorías. Son saciantes. Y son carbohidratos, que hay que comer carbohidratos. Lo que pasa es que nosotros la hamburguesa, en vez de hacerla con patas, la vamos a hacer en el plato. Pero vamos. Esto, si os apetece una noche una hamburguesa con patatas, adelante, ¿eh? Que no hay nada malo en comerse una hamburguesa con patatas. Y más si la hacemos en casa. A ver. Así. Así. O son pequeñas, no sé si habrá suficiente patata. Pero son motos y a José las patatas le gustan. Igual no me sacaron un par de patatillas más. Podría haber cogido el pelapatatas, que yo también... A veces parezco un poquillo de pueblo. Bueno, pues no sé qué os está pareciendo. Por ahí ya me llegan mensajes de que hay gente perdiendo kilos. De hecho, me hizo gracia un comentario de una seguidora. Que me dijo que... Que por mi culpa... Que se casaba ahora. Y que por mi culpa el vestido de boda se lo había quedado grande. Que estaba muy contenta. Así que nada, que yo me alegro un montón. Que te hayas tenido que arreglar el traje de novia. Porque... Oye, pues porque... Sí, porque está muy bien. Todos me decís que vais perdiendo peso. Otra chica me dijo que lo estaba perdiendo muy poquito a poco. Pero que... Que si era normal. Es que a veces es mejor perderlo poco a poco. A veces es muchísimo, muchísimo mejor. Porque yo creo, personalmente... Que lo que pierdes rápido... Lo recuperas rápido. Y si no, yo lo sé por experiencia de otras veces que he ido a nutricionistas. Y... Y... Oye, pues venga, con esto... Pierdes... Y sí, a lo mejor en un mes has perdido 5 o 6 kilos. Luego te estancas y luego recuperas 10 o 12. Así que al final de la jugada... La broma... Te sale cara. Voy a coger alguna patatita más. Otra cosa que me preguntó a otra seguidora es que ¿por qué guardo las patatas en la nevera? Y es que en la nevera a las patatas no le salen raíces. Mira, es una cosa que... Me lo contó mi hermana, yo no lo sabía. Yo vi que mi hermana tenía las patatas en la nevera y le pregunté yo ¿por qué guardas las patatas en la nevera? Y le dijo que es que no le salen raíces. Así que ya lo sabéis. Un truquito. ¿No se ponen malas? ¿No se os han puesto nunca malas las patatas? Pues en la nevera no se ponen malas. De hecho, corregidme si me equivoco, en Galicia las tenían arriba en las casas, las tenían arriba como en un... ¿Cómo se llama eso? Como en un altillo, en la fresquera, ahí donde... Pues ahí las tenían y a ver si las tenían guardadas a la fresca por algo sería. En algún sentido tenía que tener. A ver, cuando nieva en una casa y tienen las patatas en la fresquera, pues pasarían frío las patatas y no les pasaría nada, ¿no? Lo que sí que con el calor es más fácil que se pongan malas, que se pudran. Y oler una patata podrida, no sé yo, ¿eh? Bueno, ya... Y además cuando se estropea una, las demás van detrás corriendo. Pero corriendo, corriendo. Vale. Voy a lavarlas. Mirad, hay que lavarlas bien. Que suelten todo el almidón. Y con agua bien fría, ¿eh? Yo les tiro este agua. Ves que está como blanquecina. Y otra vez. El agua ya está más limpia, ¿veis? Lo han perdido el almidón. Y ahora quedarán crujientitas por fuera y tiernecitas por dentro. Mira, el truquito de que las patatas salgan... Crujientitas y ricas. Igual que si fueran fritas. Vale, las escurro bien. Y ahora las vamos a secar. Bueno, ahora ya lo que voy a hacer es ponerlas a secar. Entonces voy a coger unos poquitos. Las pongo ahí. Las seco también por encima. Y en la freidora de aire. Ahí encima. Directamente encima de la rejilla. A ver. Quiero que lo veáis todo. Así creo que lo veis. Así lo veis todo. Bueno, pues ahí. Encima de la rejilla. A ver, esta se ha quedado un poquillo grande. Ahora es el momento de corregirla. Más o menos para que estén todas del mismo grosor. Y no se nos queden unas más crudas y otras más hechas. A ver. Venga. Pues esto con todas. Y te lleva que trabajazo para hacer unas patatas fritas. Pues sí. Por supuesto que es un trabajazo. Pero si están buenas, ¿por qué no? Y así nos aseguramos que nos quedan unas super patatas fritas. Quedan muy ricas, muy ricas, muy ricas. Ya está. Venga. Me queda la última tanda de secar. Y a ver. Que yo también como patatas fritas. Lo que pasa es que no somos muy fans de comer patatas fritas. Pero bueno, una vez. Una noche una hamburguesita con patatas. ¿A quién no le apetece? Unos huevos fritos con patatas. Lo que pasa es que creo que unos huevos fritos con patatas es un manjar. Vamos. Pero de los buenos. Pues es que yo, por ejemplo, cuando hacía huevos fritos con patatas, mojaba la patata en el huevo. Mira, rarezas de una. Venga, ya las tengo. Mirad si ha quedado mojada la servilleta, ¿eh? Pero bien, bien mojaica. Patatas. Ahora las patatas le podéis poner lo que quieras. Aceite, sal, lo que queráis. Las especias que queráis. Yo le voy a poner aceite y sal. Nada más. Así que. Un poquito de sal. Un poquito de aceite. Y a la freidora. Venga, meto las patatas. Y las programo en el menú de patatas fritas, que son 195 grados, 20 minutos. Uy, y ahora voy a apagar. ¿Seré panfila? Listo. Bueno, quedan 12 minutos a las patatas. Vamos a hacer las hamburguesitas. Un poquito de aceite en la sartén. Y ahora las hamburguesas, ya les echan esos condimentos que les ponen, pues para que se conserven y todo esto. Yo no les pongo nada de sal, ¿eh? Así que venga, va ahí. Que se vayan haciendo. Que bien, una por cada uno. Bueno, pues ya están las patatas aquí. Ponemos las hamburguesitas en los platos. Y esto nos da nuestra cena. ¿Veis que también comemos a veces de galgueo sin poner verduras y que sea lo más sano del mundo? Pues que es que a veces hay que comer de todo. Y una hamburguesita con patatas también está buena. Bueno, como ya habéis visto, para comer esa ensalada tibia de judías verdes estaba súper rica. A veces también le pongo patata. A veces también la hago solo con la patata sin la judía. Ensalada se pone a hacer de mil cosas, de mil maneras. Es echarle un poquito de imaginación. Echarle los ingredientes que nos gustan, lo que tengamos en casa. A veces decir, que he hecho un hervidito, me ha sobrado unas judías verdes, que hago con ellas. Pues una ensalada. José normalmente se hace una tortilla de judías verdes, que creo que está por ahí por el canal. Porque a él le encantan en tortilla. A mí me gustan más en ensalada. Incluso rehogaditas con un poquito de ajo y jamón serrano. Están muy ricas. Y, bueno, es una forma de aprovechar a veces unos restos de un hervido o de alguna verdura que tenemos por ahí. Que nos queda no para hacer unos un plato completo, pero sí para apoyar en otro plato. Y como guarnición están muy bien. Porque yo me la hago muchas veces las judías verdes así herviditas con un poquito de aceite y sal como guarnición. Pero como ensalada tenéis que probarlas porque están realmente buenas. Y para cenar, pues nosotros también somos humanos, también comemos patatas fritas, lo que en nuestro caso las hacemos en la airfryer. No somos mucho de patatas fritas, también hay que decirlo, ¿eh? De hecho, mis hijos tampoco son de patatas fritas. No han sido niños de querer comer patatas fritas muy a menudo. Entonces, me apeticieron a José unas patatas fritas con la hamburguesita y dije, pues venga. La hamburguesa hecha la plancha, tampoco la quería con pan. Entonces hicimos la hamburguesita con las patatas y ya está. Deciros que luego José no pasa hambre, ¿eh? Luego se levanta, comió queso, comió pan, pero no en un bocadillo de la hamburguesa, se lo comió aparte. No quiso huevo frito, yo le pregunté si quería un huevo, me dijo que no. Pero luego se despertó y se comió un tazón de leche con magdalenas. O sea que, José, hambre no pasa. No os preocupéis por él porque hambre no pasa. Y se comió casi todas las patatas, yo me comí 4 o 5 patatitas. Y la hamburguesita a la plancha. A ver, que es una cena muy normal las patatas, si no tenéis airfryer, pues podéis hacerlas fritas. Que a ver, que por una vez no pasa nada. Que no tenemos que estar privándonos siempre de cosas. Porque tampoco es bueno privarse. Porque luego es lo que digo muchas veces, cuando volvemos a comer de manera normal. Entonces cuando se nota esa cantidad de peso que cogemos. Porque volvemos a comer normal. Así que, de cuando en cuando, volver a comer unas patatas o un trozo de tarta. Siempre que no sea una costumbre de cada día. No pasa nada. Una vez que comamos un trozo de pastel, o unas patatas fritas, o un McDonald's, o un... No pasa nada. Como... Comerte unas... Bueno, las palomitas no son malas. A mí me gustan las dulces, que esas sí que engordan. Pero si voy una vez al cine cada 6 meses y me como unas palomitas, no es malo. Por más que me comiera las palomitas cada día. O que me comiera una bolsa de patatas cada día. O que me comiera todas las noches a las 3 de la mañana un tazón de leche con magdalenas. Eso sería perjudicial. Nunca me levanto a las 3 de la mañana a comer leche con magdalena. Ese José, aunque a él no se le nota. Pero si de cuando en cuando te vas al cine, te comes unas palomitas de estas dulces. Porque en casa hay que decir que las palomitas que hacemos en las del microondas, no porque hayan mantequilla. Dicen que no son buenas. Pero las que hacemos nosotros en la sartén con el maíz, en la olla, como se han hecho toda la vida. Esas sí que están bien hacerlas en... Dicen que no tienen muchas calorías. Así que está bien. Para un capricho, para un momento, pues oye. ¿Por qué no darse un gusto de cuando en cuando, cuando más apetece? Bueno, deciros que ahora llega el buen tiempo. Si se acaba de ir este frío, claro. ¿Queréis que hagamos algún heladito? Que yo estoy dispuesta, ¿eh? Así que dejadme en los comentarios si queréis algún heladito. Que yo empiezo a prepararlo. Y hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like, comparte. Ser felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. 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 No os lo perdáis.